Encabezan un plan de trabajo que beneficia a pobladores del barrio Fátima de Encarnación, el cual consiste en la limpieza de canales de agua y mantenimiento de caminos afectados por las constantes precipitaciones. Estamos haciendo un trabajo más que nada paliativo en el lugar de limpieza de canales existentes, ampliación de esos canales en muchos de los casos, que llevan hasta el arroyo potido. Digo yo al principio paliativo porque hay soluciones de fondo allí necesarias. Uno, tenemos el efecto del retardo del escurrimiento por efecto de la subida del potido. Generalmente cuando hay grandes lluvias, eso también retarda el escurrimiento en el lugar, por un lado. Tenemos también la problemática de la cloaca, que está más o menos para que la gente lo ubique más que a dos cuadras, dos cuadras cortas, desde el asfalto existente en el barrio. Hasta allí nada más llega el sistema cloacal. Y también tenemos la problemática última de que hay una serie de canalizaciones y entubamientos que vienen desde la etapa 1, etapa 2 de vivienda de San Isidro y que culminan allí en una de las calles del barrio Fátima. En todos los casos, tanto el estudio hidrológico, la parte cloacal y esta de canalización, nosotros ya hemos solicitado nota mediante a la entidad binacional para que se pueda avanzar en ese sentido, puesto que son acciones que de alguna u otra manera tienen que ver con esa institución. La Dirección de Infraestructura Pública y Servicios de la Municipalidad de Encarnación responde a los pedidos inmediatos de la problemática referente a la situación que sobrepasan los vecinos del barrio mencionado, esperando también la respuesta del organismo que ayuda a solucionar el problema de raíz.